18 equipos de diferentes categorías se beneficiaron con la donación de implementos deportivos por parte del alcalde de Concepción Batres, Walter Aparicio y su consejo municipal. La entrega tuvo lugar en un acto simbólico oficiado en el parque de esa ciudad. Por segundo año consecutivo, como se dice, haciendo historia acá en Concepción Batres, queremos realmente apoyar directamente a todos los equipos federados del municipio de Concepción Batres. Prácticamente son 18 equipos, entre primera, segunda y tercera categoría, que arrancan prácticamente el próximo 14, 15, hoy de agosto, el torneo ya participativo a nivel de todo Usulután. Hay tres equipos que están participando a nivel de San Miguel, los estamos apoyando también porque son parte de la jurisdicción de Concepción Batres. Decirles que como consejo municipal estamos haciendo una inversión aproximadamente solo con los equipos federados, de más de 7 mil dólares. El año pasado también hicimos una inversión similar. El objetivo realmente es rescatar verdaderamente el deporte. Sabemos que hay muchos equipos que hoy se han incentivado, pues hay más equipos que el año pasado inscritos, porque sabemos que el recurso económico es algo importante para ellos. Entonces nosotros como gobierno municipal queremos hacer ese aporte muy fundamental, algo que no se hacía nunca con los gobiernos de derecha acá en el municipio de Concepción Batres. Hoy nosotros lo estamos haciendo porque sabemos que dentro del enfoque, digamos, del aporte social que tenemos como partido, pues eso es muy fundamental, que queremos apostarle realmente a eso. ¿Qué contiene cada paquete? Bueno, el paquete realmente es lo que quiero explicar, porque contiene, hoy este año pues lo hemos hecho diferente, a los equipos de primera pues le hemos dado un bono de 500 dólares, a los de segunda de 400 y a los de tercera de 300. Pero ¿cuál es la obligatoriedad? La obligatoriedad era hacer un uniforme de 18 piezas, más dos deporteros y dos balones deportivos, dos balones de fútbol, verdad, mi casa. El resto, digamos, que les quedaba, cada implemento, digamos, uniforme y pelotas, tiene un valor de 250 dólares. O sea, el resto que les quedaba dinero, ellos lo podían implementar, digamos, siempre en implementos deportivos, digamos, zapatos, pelotas, chimpinilleras, guantes, que es lo que ellos lo han utilizado, porque a veces el problema que más tienen ellos es en zapatos, entonces la mayoría pues lo ha utilizado para zapatos. Posterior a la entrega de los uniformes, que asciende a una cantidad de 7 mil dólares aproximadamente, se desarrolló un desfile, luego un torneo en la cancha de Colonia El Amaya de Concepción Batres. Mauricio Flores para Centro de Noticias 77. Gracias.